¿Qué es la desnutrición infantil? Estas familiares comunitarias para que esas familias no solamente tengan el sustento de los alimentos y para quebrar, por ejemplo, esta monoproducción entre poroto y maíz, para diversificar su alimentación, sino que también la estamos haciendo para que esa misma comunidad que ha estado muy dividida, las mismas familias que han estado con pocas relaciones entre sí, logren conformar una comunidad más potente, logren ayudarse mutuamente, no solo en el aspecto agrícola de estas huertas, sino también en el aspecto educacional, en el aspecto de salud. 62 familias tienen huertos construidos y muchas de estas familias ya están consumiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de don Agustín Pérez, quien está consumiendo, tiene ocho hijos, sus hijas le piden las lechugas, comen lechugas, nabos, remolacha. Yo creo que la perseverancia ha sido fundamental dentro de la familia y algo que yo les aplaudo, me saco el sombrero, la perseverancia y la convicción de que las cosas van a mejorar. O sea, nunca han tenido una actitud negativa frente a las dificultades que se han presentado. Para mí es una buena idea porque hacer un huerto, sembrar verduras o sembrar hierbas medicinales, para mí es una salud de mi vida, con mis hijas y mi familia, todo. Ya no vamos a ir al mercado porque ya tenemos aquí en casa y esperamos que siempre lo vamos a tener porque vamos a seguir sembrando para que siempre el huerto esté como está ahorita. ¡Gracias!